Eh, eh, ya Oye, oye, mira a ver, esto es lo que es Así estamos La resaca me abraza, anoche tenía la mejor baza Y ya perdí todas mis cartas, ya Solo puedo apostar esta caraja El dinero a mí me la toca Vengo de pendiente a dar mucha guerra No quieran hablar con esta tropa No pidan motas y van a creerse fieras La fiera sale de su jaula oculta Tú te escondes entre el bulto y las putas Lanzo bombas de humo como el pulga Innovando en la city todos me la chupan Te gusta cuando un macho te come to el coño Tengo rachas de sequía que duran un año Engaño a mi mente en fakis Como un fakir pincho sin ningún cuidado Soy el arrow con el luli partiéndola La esencia tarada y la esencia de nébola La buena mierda tendrás que pedírmela Ven a vernos que estamos liándola Tengo unas bajo la manga Tengo ganas de aplastar la cama Busco la calma que me ofrece la resaca Solo hace falta una cosa Callad, que la clave está en mis modos Lo parto hacia el bañado y me quedo solo No controlo el ritmo y sé que no bordo Si escuchas esto es que te ha tocado el gordo Me quedo sordo y sigo rapeando Ando de lado porque los días son largos El frío no es reto por eso nos calentamos Y de calentada es todo este trabajo Hoy estoy flojo exprimiendo la mente Rapeate algo y conoce a más gente Viendo mil ciudades amanecer Esto nos mueve Lo he vuelto a hacer y la ley me retiene Jajajajaja